Bueno, escuchábamos al ministro del Interior, Fernando Grande de Marlaska, se ha vuelto a desplazar hoy a Cádiz para reunirse con el jefe de la comandancia de la Guardia Civil. Alejandra Muñoz, además, justo después va a analizar en una mesa técnica lo que ha sucedido. Sí, efectivamente, el ministro del Interior, Fernando Grande de Marlaska, se reúne a esta hora en Cádiz con diferentes autoridades para analizar lo ocurrido anoche en Barbate. Lo hace solo 24 horas después de presentar aquí, en la provincia de Cádiz, el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. El ministro ha insistido en el compromiso del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, ha asegurado que habrá impunidad cero contra los narcotraficantes y ha señalado también que se implementarán todas las medidas necesarias para acabar con esta lacra. Desde las asociaciones y sindicatos de la Guardia Civil se insiste en que la situación aquí, en la provincia de Cádiz, es extrema. Por eso reclaman no solo más medios, también que se reconozca la provincia como zona de especial singularidad. La investigación por lo ocurrido anoche continúa abierta. En las últimas horas se ha detenido a otras tres personas, además de las cinco que se habían detenido anteriormente. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado hoy que se implementarán más medios en la lucha contra el narcotráfico. Seguiremos implementando medios personales y medios materiales, todos los que sean necesarios. Unos medios, que dicen los principales sindicatos de Guardia Civiles de la zona, llegan tarde. Sentimos impotencia porque sabíamos que esto iba a pasar, porque esto es a diario, no es algo excepcional. Ha sido excepcional el fatídico final, pero no es algo que aquí en Cádiz pase de manera ocasional. Varios sindicatos en un comunicado conjunto han pedido su dimisión. Le decimos al ministro del Interior que no acuda a Barbate si no es con su dimisión firmada en la mano. Jucil se presentará como acusación popular en el asesinato de nuestros dos compañeros en el puerto de Barbate. Además de Jucil, la Asociación Unificada de Guardias Civiles se personará en el proceso judicial por la muerte de los dos guardias civiles. El puerto de Algeciras es uno de los lugares estratégicos para el narcotráfico. Buscan llegar a Europa a través del estrecho. Pero en los últimos años, con el aumento de las fuerzas de seguridad en el campo de Gibraltar, este acceso ha perdido fuerza y las rutas están más diversificadas. Cada vez más las organizaciones criminales, según figura en el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, utilizan los puertos del Mar del Norte, como Amberes, Rotterdam y Hamburgo, y en España, la Costa Levantina y nuevos puntos de las costas andaluzas, como Barbate. Exigimos que se declare, no ya el campo de Gibraltar, sino toda la provincia, zona de especial singularidad. Según el informe de UNODOC, en estas rutas antes utilizadas para el tráfico de cannabis, ahora se trafica además con cocaína. Por este motivo, los narcos han cambiado su logística y han perfeccionado los medios, como las famosas narcolanchas, ahora mucho más potentes, capaces de cruzar el estrecho en solo 15 minutos. Alcanzan los 70 nudos, unos 130 kilómetros por hora, 40 más que las embarcaciones de la Guardia Civil. Desde 2018 está prohibido el uso de este tipo de embarcaciones y la simple tenencia constituye un delito de contrabando. Incluso si están en tierra y sin carga ilícita, pueden ser intervenidas por las fuerzas de seguridad.